Buenas, estoy aquí intentando grabar esta cosa por tercera vez, ya sea por la música que está afuera, pero bueno, les voy a enseñar como hago mis animaciones y pues para eso primero les voy a enseñar como hago los dibujos, los dibujos los hago acá en Paint Tool 6 y pues una vez tengan abierto el tamaño del video, no sé, le van a dar en archivo, en abrir y pues van a buscar pues un boceto que van a usar como base, ¿no? es este ya, esperen un momento muy bien, no, simplemente le van a dar en Control C, no sé, copiando el dibujo y Control V y ya, ahí está el dibujo obviamente como acá yo ya lo tengo del tamaño pero en su caso le pueden dar en transformar y pues van a modificar, pues no sé, el dibujo para que quede mejor, ¿no? lo mismo con acá hasta el fondo donde dice deformación libre y pues es lo mismo, nada más que dependiendo de cómo tomaron el dibujo le dan en Enter y ya, digo este, ahora le dan en filtro matriz a saturación y van a a oscurecer o aclarar un poco el dibujo, no sé para que se vea bien la línea de ahorita continuamos muy bien se van a ir acá donde está la capa esta que dice Linework es la que uso yo para delinear los dibujos le van a dar acá en Curva y le van a dar el color que ustedes quieran yo casi siempre uso el negro y acá abajo pues el tamaño y acá abajo pues el tamaño pues sí, el 4 estaba bien y van a ir seleccionando dando clic pues donde ustedes quieran que esté la línea con doble clic con doble clic se deja de de esto así bueno, que se quite la línea lo mismo vuelven a seleccionarla y siguen así hasta a completar todo el dibujo obviamente con control se van a ver los puntos y pueden ir seleccionando uno para modificar la línea y que quede mejor van a seguir así hasta llenar todo el boceto y pues eso lo voy a a cortar porque obviamente si no el video va a ser larguísimo muy bien, más o menos el dibujo ya quedó así y ahora pues lo primero que van a hacer es con la varita mágica esta acá van a seleccionar pues lo primero que quieran pintar pues en mi caso va a ser el cabello obviamente estos salpicones de acá son también parte del cabello del personaje y con el clic van a ir seleccionando más o menos todo obviamente acá no se me llena todo con esta herramienta que tenemos acá que dice select van a ir acá mismo con el tamaño seleccionando todos los puntos que no se llenan porque si no eso no se va a colorear cuando esté todo esto así lleno lo vuelvo a poner para más fácil muy bien ahora sí ya que está seleccionado todo lo que queremos pues van a ir a seleccionar la paleta de color que quieren que sea el cabello en ese caso yo tengo acá el personaje con el gotero que está acá van a seleccionar el color más oscuro es así como lo hago yo con una capa nueva que es la que está acá la van a bajar porque si no la línea va a quedar abajo de la pintura y no se va a ver bien le van a dar clic acá con el cubo lo van a clickear o si no con el bolígrafo con el tamaño a tope van a pintar todo para más fácil así más o menos y pues lo mismo van a o con el clic derecho solito va a hacer el gotero y lo mismo que con el line work van a volver a seleccionar donde va a ir toda la luz por así decirlo o el color original del personaje porque lo primero que puse fue la sombra así más o menos obviamente cuando esté ya todo el dibujo lo mismo con todo el personaje ya pintado con las sombras y las luces se va a ver así obviamente lo estoy haciendo de rápido porque esto es para una amiga para que más o menos aprenda a usar el programa muy bien lo voy a pausar muy bien hasta ahorita se va viendo así el dibujo obviamente ahorita les voy a enseñar algo rápido van a seleccionar con la varita mágica pues el cabello para darle una especie de luz van a abrir otra capa nueva y acá en donde dice mod le van a dar clic en luminosidad luminosidad y con el mismo color del cabello y con esta herramienta que dice al agua van a dejar más o menos así y la densidad al 50 para que no quede tan fuerte la luz y van a pasar así para darle la luz al cabello obviamente como que siento que se ve muy intenso el color así que acá donde dice luminosidad y en opacidad le van a bajar un poco para que no se vea tan intenso la luz y con la herramienta que tenemos acá que dice desenf bueno pues para combinar un poquito van a darle en las orillas para que se vea así y ya hay una pequeña luz en el cabello para que se vea mejor muy bien ahora un momento continuamos el video más doloroso de la vida grabar que no me dejan pero bueno ahora sí lo que se pueden imaginar en el video pues yo agarro la imagen en png para que se tenga varias capas el video te van a quitar la base pues el boceto y le van a dar acá en guardar como obviamente van a crear una carpeta y pues lo que hago yo es ponerle 001 pues el nombre que ustedes quieran y como no tiene fondo le van a poner en png le van a dar en guardar aquí pues se graba bueno se guarda en mejor calidad o en menor yo siempre le doy acá no sé ustedes y ya se guardó así obviamente continuamos a ver en el boceto tenemos acá un la pausa no me lo mil ahora sí estábamos en el sol por acá pueden ver que yo me imaginaba no sé que el sol apareciera no sé desde desde atrás del personaje y apareciera hasta acá obviamente después de ya haber dibujado el sol así quedó pero mi idea era que la parte de atrás que son como los destellitos del sol giran y por eso están separadas estas dos partes obviamente hay que quitar el personaje para que se guarde el puro sol si no se va a ver el personaje obviamente cuando lo guardes tienen que estar en png también y moverlos al programa ahorita vemos un ejemplo de más o menos cómo se vería ahora atrás de los personajes va a ir un fondo obviamente van a ir acá al cubo y van a escoger el color del fondo en mi caso es este azul y como se me hace muy simple así lo que hice yo para repedecer acá nos dice textura le das click y aquí muchas texturas que puedes escoger por ejemplo esta de aquí obviamente son muchas las que se pueden escoger por ejemplo en esta aquí puedes escalar que se hagan mucho más grande o mucho más pequeña lo mismo acá con la fuerza de la textura que se vea más saturada la imagen por así decirlo obviamente como que esto ya se me hizo muy exagerado así que nada más lo iba a hacer así poquito más o menos así pero en el caso de la imagen quedó así esta es otra textura y le puse unos cojines de fondo más o menos así va a ser el fondo y pues esta la guardé en png esta no está en bueno de hecho está guardada en jpg algo así se llama y no está en png esta no tiene fondo transparente ahora como ya tenemos más o menos la idea más o menos así se así hago para dibujar en este programa obviamente aquí son muchas cosas en las que se pueden aprender en este programa pero esto es así de rápido si veo no sé apoyo en este video puede que haga otra segunda parte enseñándoles a usar más técnicas en el programa pero yo creo que hasta acá llega este tutorial de Paint Tool 6 el siguiente ya sería de Camtasia Studio para que vean más o menos como sería todo en edición con los dibujos pues hasta acá llegaría este video entonces gracias por ver